El día de hoy vamos a ver muchos TikToks de Fortnite Y algunos son un poquito raros No, no, no vean las patas de Fortnite hermano Se está besando con un monito de Fortnite Fortnite nunca debió de llegar a TikTok TikToks de Fortnite y ya sabemos que a mi me da mucho miedo Cuando escribo la palabra aquí en el buscador Fortnite rule 34, Fortnite girl, Fortnite patas Vamos a ver que podemos encontrar por TikTok ¿Por qué me da risa esto? Mi humor está tan malo como para reírme ¿Alguna vez te has preguntado cuánto es el máximo de puntos que puedes conseguir en una partida de modo arena? No, la verdad no Oye, esto ya empieza Eh, 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 eh No antojen, por favor Se está besando con un monito de Fortnite We can't do this anymore Why not? Jonesy is gonna find out It's over, it's over No No, no, come here No ¿Dónde, dónde puedo conseguir ese filtro? Eh, es para una tarea que me dejaran en la escuela ¿Barcos? Eso me recuerda al sponsor del video World of Warships es un juego de guerra naval completamente gratis para PC Sí, gratis Juega con más de 400 barcos super chetados como destructores Acorazados, cruceros, portaaviones y hasta submarinos Es que mire ese barquito todo tierno y bien realista Navega por más de 40 mapas diferentes junto a 44 millones de jugadores Esos son más personas que Chile y Perú juntos Y esto no acaba No, 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 no El juego tiene monitas chinas En serio ¿Quién no quiere que una mona china de Azure Lane sea la capitana de tu barco? O más furry aún Que King Kong lo sea Y si eso fuera poco Puedes personalizar y mejorar tus barcos de la manera que más te guste Descárgalo en tu computadora ahora mismo Y cuando te registres Usa el código FIRE Para que te den muchos regalitos Como 200 doblones 7 días de cuenta premium 1 millón de créditos 20 camuflajes Y un barco premium USS Texas Descarga el juego con el link de la descripción Y además de divertirte Apoyas el canal ¡Fortinaiti! ¡Fortinaiti! Y la babayé ¡La babayé! Van a flexear sus coronas Sí, ¿eh? ¿Cuántas tienes? 109 Nah, malardo Yo tengo apenas como 8 ¿What the fuck? ¡1080! No tienes vida social Sal a ver el sol Toca el pasto Siente el aire ¿Cómo vas a tener tantas enfermito? A ver, a ver, a ver Vamos a hacer cálculos Son 1080 partidas que ganó Ponle que duraron unos 18 minutos cada partida Esos son 19,440 minutos 13 días de tu vida, hermano Todo viene en casita Nadie jugadores de Fortnite cuando les disparas ¿Cómo? Sí, sí, sí son Se empiezan a construir un hotel 5 estrellas Sí, sí lo son Sí lo son totalmente ¡No! ¡No! ¡No veas las patas de Fortnite, hermano! ¡Mírame a mí! ¡Las patas son temporales! ¡Pero chuy es eterno! Ok, coronas ¿Cuántas va a tener? ¡What the fuck! Tenía como 5,000 ¿Qué es esto? ¿Por qué ahora me metes un mapa? Es un mapa para conseguir coronas gratis ¡69,000! Lo voy a intentar Va a ser totalmente falso Pero hay que intentarlo Ok, 3, 2, 1 Eh... Agarrar coronas Ok Freecrank wins Ok Acabo de reclamar 100 coronas Espera 7, 14 días Ah, no tengo el tiempo para esperar tanto ¿Qué les parece? 2,500 likes Y... Hacemos un video Desmintiendo videitos así de TikTok O probando cosas de TikTok ¿Tienes el baile de abrazo? No, seguro Aquí está ¡Eh! Iron Man perreo Fortnite más 18 daño de caída Eh... ¿Va a ser como si fuera realista? Uy, eso sonó como muy gelatina, eh Demasiado realista Si Fortnite fuera hecho por Rockstar Oh, oh Está bien padre Otra temporada en Fortnite Está muy chido esto Como si fuera de cartoon Eras la chica más bella que nunca he visto A ver... No, patas No ¿Por qué me ponen más patas? No quiero ver patas de Fortnite La cosa aquí es Fortnite sí diseñará las patas de los personajes Así de que súper realista como estas O... Hay un weón que se dedica a modelar solamente las patas de las skins de Fortnite Gracias Nintendo por el Spider-Man más morales en Switch Oh, me va fresquísimo Me corre a 5 frames por milenio ¡Ojo! Una pequeñísima jugada ¿Cuánto que en los comentarios va a haber referencias a Clash Royale? Cuesta 2 de Elixir No, nos vamos a ir todos al infierno Estaba conduciendo un auto cuando me puse a pensar ¿Cuánto tiempo he jugado Fortnite? Es una gran pregunta Que no quiero responder No quiero saber cuánto tiempo he gastado de mi vida Le dabas a los 3 puntitos y... ¡Uy! ¡Ah! ¿25 días? No es mucho, ¿eh? Jorge Isaac en sus teorías El fin se acerca Midas se acerca Esto ya ni siquiera es de Fortnite Es Kirby cosplay Si Kirby estuviera en la vida real Es un Kirby realista No, no Deadpool No Deadpool ¡Deja de ver la hipotamia skin! ¡No! ¿Recuerdas cuando todos estaban intentando entrar en el búnker Y no había nada allá adentro? ¡Uy! Nostalgia ¿Que te la pasabas una hora intentando el bug para entrar? ¿Llegabas? Y lamentablemente no había nada Troleo de Fortnite ¡Brumita! Si, mira Va a entrar Va a entrar ¡Oh! ¡No! ¡Qué recuerdos! Ok Deja la cosa ahí Se ve ¡Uuuh! ¡Uuuh! Eso va a doler ¡Oh! ¡Hasta el fondo! Enseña tu pata y luego tu cara No No ¡Oh! Nada mal, ¿eh? Chicas Solo es una colina Chicos Esa colina Era historia Era parte de mi vida Siempre te recordaremos Colina El primer mapa de Fortnite Top 3 peores skins de Fortnite ¡Uy! Sí, ¿eh? Es que el mecalíder Me gusta porque es un oso Pero parece robot de Power Ranger La verdad O sea, sí El megazord Míralo Mira, son igualitos ¡Uy! Esta sí es una basura, ¿eh? ¡Bum, bum! Ah Es que a mí sí me gusta ese conejo ¡Eh! ¡Face Ben! ¡Ojo! No Top 10 mejores jugadores Del Fortnite moderno Cosas que hacemos los mancos Parte 1 Todos nos hemos puesto Un skin tryhard Para intimidar ¡No! Yo me pongo un skin tryhard Porque quiero chupar pijas Toyota 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 ¡Esto es todo! El humor de Fortnite Está rarito Oye, ¿y esta pelea? La, la venganza La revancha Katus Contra El Meca Dale Katus Es tu momento Toma venganza Tú debías haber ganado Es tu momento Lo Se Men